Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Atenas Pasco, coordinadora regional de marketing y que los acompañará el día de hoy durante toda la exposición. FitFlow es una empresa multinacional líder en el suministro y soluciones de protección contra incendios con presencia en Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y Uruguay. También posicionado en Argentina como Caño Cider. El día de hoy presentaremos el tema Sistema de tubería enterrada de acuerdo con la NFPA 24 a cargo de Wills Gutiérrez, Product Manager de FitFlow Supply. Asimismo recordarles que en caso tengan alguna consulta durante el seminario, esta la pueden realizar a través del chat. Al final de la exposición todas sus dudas serán absueltas por nuestro expositor. Sin más preámbulos, comenzamos. Adelante, Wills, por favor. Muchas gracias, Atenas. Bueno, muchas gracias también a los asistentes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los sistemas de tubería enterrada de acuerdo con la NFPA 24. Vamos a estar viendo principalmente dos alternativas. Voy a iniciar. Vamos a ver sistemas de tuberías a tratar. Lo primero, las principales alternativas y que se manejan dentro de todo lo que es los sistemas contra incendios para sistemas enterrados es la tubería de C900 o el FM y tubería de HDP que realmente se fabrica bajo la norma ABWA C906 con listado de FM. Estas son las principales tuberías que se utilizan en sistemas contra incendios y las podemos encontrar especificadas dentro de la NFPA 24. Una breve referencia. Aquí voy a hablar más sobre la tubería de C900. Es que en Estados Unidos, desde los años 1950, la tubería de PVC ABWA C900 es una tubería más utilizada principalmente y es aceptada en todo lo que son los sistemas contra incendios. Es decir, cuenta con más de 70 años de antecedentes exitosos en la aplicación de este tipo de sistemas. En Perú y en todo lo que es Suramérica, históricamente se ha venido utilizando tubería hierroductil. He visto hasta tuberías de acero en escuedul 80 enterrada. Es algo que no debería ser aceptado en ninguna parte, pero en el transcurso de los años quizás en algún momento pudo ser aceptada y fueron instaladas. Luego del hierroductil, tuberías de acero, vemos lo que es la tubería de HDP y desde el año 2014, Peak Flow, empresa líder en lo que es el suministro de equipos contra incendios, hemos venido incorporando lo que es la tubería ABWA C900, siendo esta una mejora tecnológica para los sistemas de tuberías enterradas. Siempre nos preguntamos por qué aún no ha evolucionado completamente. Podemos decir el mercado, los instaladores, los diseñadores a tuberías C900. La realidad es cultura y desconocimiento. A veces tememos al cambio y por ende preferimos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Vamos a ver en el transcurso de la presentación las ventajas y desventajas del uso de tuberías C900 y HDP. Luego, definiciones importantes. Tenemos tres definiciones que todo proyectista, ingeniero, hasta el cliente debe saber. Y es aprobado, autoridad competente y listado. Esto está de acuerdo a la norma. Esto aparece o figura dentro de la NFPA 24, dentro de la NFPA 13 para sistemas de rociadores y en muchas otras NFPA. Aprobado es aquello que es aceptable por una autoridad competente. La norma no establece la intervención de un laboratorio especializado. Eso significa aprobado. Cuando leemos la norma, nos encontramos con gran parte de ella donde nos indica que X producto debe ser aprobado. No habla de un FM. Habla de que la autoridad competente que tenga jurisdicción dentro de ese sistema contra incendio o dentro del país es la encargada de aprobar y aceptar ciertos productos. Autoridad competente es una organización, oficina, individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma o de aprobar equipos, materiales, una instalación, un procedimiento. Entonces, ¿quién es la autoridad competente? Dentro de cualquier jurisdicción pueden haber autoridades competentes como cuerpo de bomberos. En el caso de Perú, INDECI o SINERMIN, podemos tener cualquier ente del Estado hasta el cliente final, dependiendo de la jurisdicción y el tipo de sistema contra incendio, pudiera ser la autoridad competente. Luego tenemos listados. Los listados son equipos, materiales y accesorios que se encuentran incluidos en una lista pública. Y se encuentran publicados por una organización que es aceptable para la autoridad competente. Esto es muy importante. Los listados pueden ser, o a nivel mundial, los más conocidos en lo que es Latinoamérica es UL y FM. Voy a poner un control láser. Tenemos AFM y UL, The Royal Laboratories. Y muchos tienden a confundir el aprobe de FM como si fuese aprobado. La realidad, FM no aprueba a menos que FM sea, por ejemplo, la aseguradora. En ese momento tenemos un almacén X y la aseguradora es FM. Posiblemente FM va a ser la autoridad competente. Adicional a ello, van a requerir que todos los productos sean FM. Eso ocurre ya que FM, su manera de lucrar, es a través de la aseguradora. Pero adicionalmente también realiza listados de productos enfocados a que sean utilizados dentro de sus clientes. Adicional a estas dos entidades conocidas en Latinoamérica, tenemos Intertech, CIUS, CE, TIN, CCC y muchas otras más a nivel mundial. Lo importante es que sea un equipo que haya pasado por unas pruebas a través de unos estándares dentro del proceso de listado y que el resultado o el certificado de listado se encuentre en una lista pública donde cualquiera podamos acceder a través de una página web, por ejemplo. Definición es importante dentro de lo que son los sistemas de tubería enterrada con plásticos, como lo son el HDP y el C900, es el DR o SDR. Esto no es más que la relación entre el diámetro y el espesor de la pared. Eso quiere decir que un DR o SDR es igual al diámetro exterior entre el espesor de la pared. En simples palabras, si tenemos una tubería, como ejemplo, DR6, significa que si tomamos el espesor de la pared y lo multiplicamos seis veces, nos va a dar el diámetro exterior de la tubería. Esto quiere decir que a menor DR el espesor de la pared va a ser mayor. Ahora vamos a ver algo de marco normativo. Dentro del marco normativo, lo que son sistemas de tubería enterrada, tenemos la NFPA 24, que se encarga de la instalación o establece el estándar de instalación de tuberías y accesorios para el servicio privado de incendio. Tenemos la WWA, que es la norma de fabricación de tubería C900, desde 4 hasta 60 pulgadas para la transmisión y distribución de agua. Luego tenemos la WWC906, que es la norma de fabricación del HDP, que es aprobado o listado por FM, que es tuberías y accesorios de presión. Esta norma va desde 4 hasta 65 pulgadas. Luego tenemos normas como NSF 14 y las NSF 61, que son principalmente para la distribución de agua potable a través de tuberías plásticas. UL 1285 es el estándar de pruebas para tuberías y conexiones de PVC, PBCO para el servicio de sistemas contra incendio, FM 1612. También establece el estándar de prueba de FM para tuberías y conexiones de PVC para el servicio de sistemas contra incendio. Y en el caso de Perú, tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones A-130, donde podemos encontrar en el subcapítulo 6, sobre tuberías enterradas y materiales aprobados para ser instalados en sistemas contra incendio. En este caso, la NFPA 24, a pesar de ser el año 2019, se encuentra desfasada, ya que la tubería C900 actualmente es desde 4 hasta 60 pulgadas, y la norma C905 fue fusionada a la C900. Significa que estas dos normas pasaron a ser solamente una, que es la C900, pero desde 4 hasta 60 pulgadas. En esta edición 2019 todavía figuran las dos normas por separado, posiblemente en la edición siguiente figurará una sola norma. Luego tenemos la WWC906, que son las tuberías de HEP, que van desde 4 hasta 63 pulgadas. Adicional a eso, tenemos otro tipo de plástico, también que puede ser utilizado, que es de la WWA C909, el cual no es común en sistemas contra incendio, pero sí se encuentra dentro de los materiales aceptables por la NFPA 24. Luego tenemos accesorios. Dentro de los accesorios, los materiales dentro de la tabla de la NFPA aceptables son de hierro fundido, hierro dúctil y hierro maleable, de acuerdo a estas normas de fabricación. Aquí siempre, bueno, en el caso del C900, utilizamos accesorios de hierro dúctil, que se encuentran bajo este tipo de normas, pero en el caso del HEP se utilizan también accesorios de HEP, y por eso es que la norma tiene un artículo específico que dice accesorios especiales listados, donde indica que debe permitirse el uso de accesorios especificados listados para uso de sistemas contra incendio. Eso quiere decir que más allá de la lista de materiales, cualquier accesorio que se encuentre debidamente listado puede ser instalado en sistemas contra incendio. Ahora, en el marco normativo, también vemos lo que es la tabla de la norma de fabricación del C900, donde vemos tres tipos de DR, y explicamos la relación del espesor de la pared con el diámetro exterior de la tubería, a menor DR, su pared es más gruesa, entonces, paralelamente, la presión o la clase de presión va aumentando, DR 25, su clase de presión es 165, DR 18, 235 y DR 14, 305. Luego vemos una tabla de las presiones de pruebas que se realizan para que la tubería pueda clasificarse como C900, presión de prueba sostenida, presión de prueba de ruptura y presión de prueba hidráulica. Todas estas pruebas se realizan dentro de la planta de fabricación. Luego tenemos la WWW AC906, que es el HDP o PE. En ella podemos encontrar igual la relación de los DRs, desde el DR 32.5 al 7.3. En el caso de sistemas contra incendio, los comerciales son DR 11 y DR 9, donde DR 11, de acuerdo a las pruebas hidráulicas realizadas, está clasificado para 160 PSI y DR 9 para 200 PSI. Esto no tiene que ver específicamente con su listado, sino con su clasificación dentro de la norma de fabricación. Esta presión pudiese variar y por eso la norma establece una ecuación donde relaciona la clase de presión con la presión de prueba hidrostática. En este caso, en base a estas presiones, su clasificación es la que encontramos en la tabla 9, pero pudiese variar. Tenemos el certificado de UL. Antes de seguir avanzando, igual pudimos observar cómo la relación de presiones de trabajo o presiones clasificadas por el fabricante o por la ABWAA, el C900 tiene una relación de presión superior a la tubería de HDP. Entonces, en base a eso, ya vamos viendo ventajas y desventajas de un producto sobre otro. Seguimos UL para lo que es la tubería C900. Vemos que hay tres clases de presión, 165, 235 y 305. En el caso de UL, por alguna razón, no especifica qué DR es cada uno, pero como vimos en la tabla de la norma de fabricación, este es DR25, DR18 y DR14. Luego vemos el FM de la tubería C900 también. En el caso de FM, tenemos que tomar en cuenta, FM es una entidad a nivel listado más estrictas, que huele y por ende comúnmente en muchos productos, sus presiones de trabajo son menores, ya que su factor de seguridad es mayor. En este caso vemos DR18 y DR14, clasificados como presión de 150 y 200, pero su presión de trabajo está listada para 185 PSI, el DR18 y 250 PSI, el DR14 de acuerdo a FM. En el caso del C906 o HDP, no vimos una tabla de huele, ya que son muy, muy pocos, realmente escasos, tuberías que sean listadas de HDP, listadas por UL, pero sí encontramos tuberías listadas por FM. En ese caso, las presiones o la clasificación de presión se encuentran entre 185 PSI para un SDR11 y 250 PSI para un SDR9, muy parecido a lo que es el C900. La diferencia radica principalmente en el certificado de huele. De acuerdo a huele, la tubería puede ser utilizada para presiones mayores. Luego, dentro del marco normativo, en Perú, principalmente, existe el Reglamento Nacional de Identificaciones que estipula los materiales que deben ser utilizados. En el caso del artículo 142, indica que las tuberías enterradas deben estar listadas para el uso en sistemas contra incendios y deben satisfacer los siguientes estándares. Dentro de esos estándares, existen tuberías de hierro dúctil como metales y tenemos en plásticos tuberías de C900D. Actualmente, dentro del Reglamento Nacional de Identificaciones, nos figura el HDP. Componente del sistema de la tubería C900. Lo primero que hablamos es la tubería. El tubo viene... de diámetros desde 4 hasta 60 pulgadas. La longitud estándar de la tubería es 6.1 metros, que son equivalentes a 20 pies. La relación de diámetro o la geometría de sus diámetros exteriores es bajo la norma CIO, la misma que establece los diámetros exteriores de tubería hierro dúctil. Y la norma de instalación es la ABWA C605. La norma de instalación como podemos observar, la tubería viene... en este caso está dividida, pero todos los tubos vienen en una parte lisa y en otra parte viene acampanada. Luego tenemos los accesorios utilizados. Son accesorios de hierro dúctil. Se encuentran dentro de la lista de materiales aceptada por la NFPA 24. Aquí vemos un desglose de características principales. Este es el material. Hierro dúctil ASTM A536 es el más común en sistemas contra incendio. El mismo material que utilizan los hidrantes secos, válvulas NRS y todo lo que van en sistemas enterrados tienen un revestido. Bueno, la abrida o el adaptador de transición que es este que vemos aquí, adaptador MJ por FL, es un adaptador dúctil. En un lado es MJ para la conexión con la tubería y en el otro lado es una abrida clase 125 que a nivel geométrico es igual a la clase 150. El revestimiento interno tiene un montero de cemento para evitar lo que es la corrosión por contacto con el agua. Revestimiento total, interno y externo, un recubrimiento de asfalto. Las empaquetaduras son de caucho. Punto importante que siempre se toca dentro de de las consultas técnicas es los pernos. Por ver un perno que es de acero dicen, no, si el perno es de acero se va a oxidar o el sistema puede fallar. Eso es algo que no es correcto, es un mito realmente ya que los pernos utilizados en sistema de tuberías enterradas adicionales están listados con el producto. Es un perno que es del material ASLA steel curtain o acero de baja aleación con alta resistencia a la corrosión. Este es el material utilizado también, ejemplos, en vehículos, vehículos de carga pesada que trabajan en cualquier ambiente, sea corrosivo o no, en vehículos automotrices y en muchos sistemas a nivel de construcción, ya que este tipo de acero es altamente resistente a la corrosión y va a durar enterrado el mismo tiempo o superior a lo que puede durar la tubería o el sistema en completo. tenemos experiencia bajo un fabricante, nosotros somos distribuidores autorizados de StarPipe y StarPipe tiene más de 50 años distribuyendo este tipo de accesorios para sistemas enterrados y nunca han tenido falla a través del perno. El perno, a pesar de considerarlo a veces como un punto crítico, viene siendo uno de los puntos más seguros de todo el sistema. Luego de eso, bueno, el tipo de rosca es rosca UNC o rosca gruesa. No hay mucho que aclarar en ese punto. Otros equipos también utilizados dentro de lo que es un sistema enterrado son las válvulas CNRS, este tipo de válvulas. En el caso de tubería C900 pudieran ser válvulas CNRS con conexión MJ muy eficiente al momento de instalación ya que la tubería se acopla directamente a la válvula. Viene para esa conexión. MJ es mecánica join o punta mecánica. Y solamente necesitaríamos utilizar un accesorio restrictor o un accesorio de unión. Luego de eso tenemos también las CNRS comunes utilizadas con conexión bridada muchos la conocerán. Tenemos el post indicador utilizado en la parte superior de la NRS para saber a nivel superficie si la válvula se encuentra abierta o cerrada o procederá a abrirla o cerrarla. Y tenemos los hidrantes de columna seca. También pueden venir en conexión MJ o conexión bridada. Todos estos productos son de hierro dúctil y se utilizan en sistemas enterrados. vamos a ver un poco tabla resumen de lo que es una ventaja a nivel producto producto de las tuberías C900 versus el HDP. Lo primero el HDP utiliza termofusión como punto de unión o electrofusión cualquiera de las dos el C900 no requiere eso el proceso de unión del C900 a través de punta mecánica o mecánica join vamos a ver un video más adelante cómo es la unión luego de eso tenemos la mano de obra es que en HDP debe ser una mano de obra calificada y entrenada para el uso de la termofusora hay que dejar claro que el uso de la termofusora por ser el punto de unión crítico dentro de una instalación lo deben manejar un personal que se encuentre calificado y certificado para manejar ese tipo de máquinas ya que en caso de haber una mala termofusión eso va a arrojar al final de la instalación o peor aún luego de enterrada tapada la zanja compactada puede generar que a futuro se genere una fuga a través de esas uniones por eso es muy importante que todas las personas que se dediquen a la instalación sepan que el que maneja ese tipo de equipo debe ser una persona entrenada y calificada pvcs 900 en este caso la tubería requiere un entrenamiento básico 30 a 45 minutos una hora máximo de cómo realizar la instalación vamos a ver un video muy sencillo realmente es muy parecido dijera una persona que instala acoples ranurados o conexiones roscadas en tubería aérea va a poder hacer el mismo trabajo pero en tuberías enterradas ya que todo es a través de pernos y tuercas lo importante es siempre respetar los torques de instalación y hacer las pruebas correctamente para verificar que no existe ninguna fuga dentro de la instalación tiempo de importación el tiempo de importación promedio es 10-12 semanas en HDP en el caso que no existe stock y en el caso del C900 es un producto que FIXFLOW Perú y FIXFLOW en general tienen stock para ser instalado dentro de cualquier proyecto tenemos tuberías desde 4 pulgadas hasta 12 pulgadas al igual que los accesorios entre accesorios podemos destacar codos T-reductoras reducciones concéntricas entre otros tiempo de instalación la tubería HDP requiere un tiempo de instalación más largo y lento porque lo diagnosticamos de esa forma por cada máquina termofusora en promedio se puede realizar de 8 a 10 pegas al día eso quiere decir que si la tubería mide 6 metros para hacer 10 pegas 60 metros de longitud necesito un equipo en cambio en C900 tenemos 20 minutos por cada unión mecánica lo que significa que para hacer esas mismas 10 pegas necesitaría en promedio unas 3 horas 3 horas y media en comparación con unas 8 a 10 horas laborales que necesitarías en HDP estamos hablando de un rendimiento menor al 50% en HDP y como sabemos y todos los que instalan todo este rendimiento se traduce en costos costos de mano de obra costos de entrega de la obra al cliente final y el cliente como todos mientras antes se termine la obra mejor para él muchos clientes almacenes cuentan con dentro de todo ese presupuesto terminar en tiempo y forma para poder arrancar sus operaciones en caso que esto no se termine ellos no arrancan sus operaciones y hay una pérdida de dinero dentro de todo esto área de flujo en este caso es muy importante esto lo vamos a ver más lo que hacemos proyectos en sistemas contra incendios y es que el HDP tiene un área de flujo reducida en comparación con el C900 es decir que tiene mayor espesor en la pared de la tubería si vemos dos tubos equivalentes en presiones C900 y HDP nos vamos a dar cuenta la diferencia en ese espesor de la pared y ese diámetro interno que luego para todo lo que hacemos proyecto realizar un cálculo hidráulico se traduce en mayores pérdidas de presión dentro del sistema una bomba más grande o requerir un diámetro mayor más adelante vamos a ver un comparativo específico del área de flujo obra civil en el caso del HDP instalan bloques de concreto en el caso del C900 no es obligatorio realizar o instalar bloques de concreto es opcional existen dos formas de instalarlo y la recomendada por nosotros es el subsistema sin bloque de concreto mucho más rápida la instalación mucho más eficiente y más seguro al momento de instalar aquí vemos una a una ventajas y desventajas el C900 es una unión mecánica técnicamente la espiga de la tubería entra en la campana de la tubería siguiente fácil de instalar mayor recorrido y no requiere un personal entrenado en cambio la termofusión podemos observar en este caso una tubería 10 pulgadas 12 donde necesitamos primero dos personas para realizar la termofusión y ambas deben ser personas calificadas eso se traduce en un mayor costo de mano de obra y luego de ello sabemos que tenemos 8 a 10 pegas al día por lo que el avance en obra es más lento a menos que alquiles otra máquina termofusora tendrías el doble de costo de máquina termofusora y el doble de costo de mano de obra para poder culminar un mismo proyecto instalación típica en el C900 muchos instaladores utilizan un efecto palanca o apalancamiento desde la campana de la primera tubería para que esta pueda desplazarse y la parte de espiga o lisa entre la campana de la segunda realmente la instalación es muy fácil y nos da un mayor recorrido y menor tiempo de instalación luego tenemos el proceso de transición o los accesorios utilizados en una transición vemos que HDP ¿qué necesitas? Plan Adapted Packer Ring en el caso del C900 utilizamos un solo accesorio que es el adaptador duct encargado que genera la transición de la tubería enterrada a la tubería aérea o a la conexión de una válvula o X producto que sea a través de una unión virilada clase 150 este era el punto sobre el área de flujo que quería tocar tenemos un ejemplo clásico tenemos una tubería 8 pulgadas SDR11 clase 150 según FM y tenemos una tubería C900 DR18 clase 150 también según FM esta es la tubería equitativa o equivalente de HDP a C900 HDP tenemos un diámetro interior de 6.96 pulgadas en cambio en C900 tenemos un diámetro interior de 8.04 pulgadas estamos hablando de una pulgada de diferencia en un cálculo hidráulico es muy considerable la cantidad de pérdida que puede generar por un diámetro de diferencia ya que el área más allá de un diámetro que se encuentra elevada al radio cuando hacemos un cálculo de área y eso lo metemos en la fórmula de Harrison-William para el cálculo de pérdidas de presión a un caudal específico y podemos hacer un ejercicio nos vamos a dar cuenta la cantidad de presión o PSI que vamos a necesitar incrementar nuestra bomba contra incendios por utilizar una tubería de HDP y no utilizar una tubería de C900 que nos conlleva esa gran diferencia de diámetros interiores en el caso de pasar de HDP a C900 vamos a tener una reducción de diámetro es posible cuando hacemos un comparativo de diámetros interiores entre ambas tuberías existen posibilidades ejemplo si tengo un proyecto de gran escala con tubería de 14 o 12 pulgadas en HDP posiblemente cuando corro un cálculo con C900 si tengo 14 en HDP voy a necesitar 12 en C900 si tengo 12 en HDP voy a necesitar solamente 10 en C900 entonces es considerable el cambio reducción de diámetros reducción de costos en válvulas y accesorios todos los que estamos en este rubro sabemos la diferencia que hay entre una válvula con puertas de 10 pulgadas a nivel costo a una válvula con puertas de 12 pulgadas adicional a ello no es común el uso de válvulas tan grandes imagínense conseguir dentro de una instalación de 4 kilómetros de tubería enterrada unas 40 30 válvulas en el mercado de 12 pulgadas vamos a tener que esperar tiempos de importación y eso va a retardar todo lo que es la instalación de un sistema menor capacidad de presión de la bomba contra incendio ya lo toqué y mayor velocidad de instalación si no es lo mismo instalar una tubería de 12 pulgadas quizás necesitas primero equipo de carga o un promedio o una cuadrilla grande para poder cargar tubo a tubo en cambio con una tubería de 10 vas a necesitar menos personas para poder transportar y movilizar las tuberías y realizar la instalación este es una bueno unos cuadros comparativos entre las tuberías HDP y la tubería C900 hay que recalcar estos cuadros y toda la información que estoy transmitiendo es tubería fabricada bajo la AWWA C906 que es la tubería que es aprobada por FM no es una tubería que no tiene listado las tuberías que no tienen listados se fabrican bajo otro tipo de norma entonces vemos un cuadro resumen ejemplo si usamos un SDR9 con una clasificación de 200 de 200 P6 según FM pudiéramos pasar 14 pulgadas vemos que en HDP tenemos 10.88 pulgadas de diámetro interior en cambio en 12 pulgadas en C900 tenemos 11 pulgadas 0.7 en diámetro interior significa que el cambio es directo podemos hacer una transición de HDP en un proyecto directamente a C900 de 14 a 12 pulgadas igual en el caso de 12 también vemos HDP 9.74 en diámetro interior en cambio en C900 9.86 vamos a ver un poco sobre según la norma la instalación del sistema como debe ser y de acuerdo al C900 y manual del fabricante como debe ser la instalación en el C900 existen dos formas de instalar una es a través de bloques de concreto que es un sistema con bloques utilizamos dos accesorios un Glampack y un Stargrip cuando veamos el video vamos a entender más qué hace cada uno y un sistema sin bloque de concreto podemos llamarlo sistema recomendado es un sistema donde no utilizamos bloques utilizamos solamente restrictores el Pyretrainer es un restrictor de tubería y va en todas las uniones tubo a tubo y el Stargrip es un restrictor de accesorio que va en todas las uniones tubería con cada cara de un codo de una T en cada cara va un Stargrip vemos de acuerdo el manual M23 como es la instalación o como quedaría un sistema con bloques sin bloques un sistema con bloques debe llevar bloques de concreto en todas las derivaciones o cambio o cualquier cambio en un accesorio que genere una restricción del fluido y pueda generar fuerzas resultantes ejemplo tenemos T tenemos reducciones tenemos T cruz T normal con tapa y los codos en este caso va en la parte trasera donde se genera la fuerza resultante luego tenemos un sistema sin bloque de concreto en el cual como vemos solamente utilizamos los restrictores que se denominan Stargrip no necesitamos bloques de concreto ya que el restrictor se encarga de evitar el movimiento entre la tubería y todo lo que llamamos accesorio que es un codo una T una reducción entre las opciones de instalación seguimos viendo más ejemplos cruzetas cambios de dirección Y válvulas entre otros un punto importante en esta diapositiva es que aunque el sistema sea sin bloque de concreto todo lo que es válvulas o hidrantes y salidas verticales requieren que se genere una cama de concreto para evitar el hundimiento de estos productos ¿por qué? imagínense cuánto pesa una válvula de 10 pulgadas que va a durar dijéramos toda una vida enterrada y puede causar el hundimiento para evitar ese hundimiento por peso o por carga se le genera una cama de concreto es lo recomendado en el proceso de instalación igual que las tuberías verticales y esto no es solamente para un sistema de C900 lo claro es para cualquier sistema de tuberías enterradas debes colocar cama de concreto en las válvulas y cama de concreto en las tuberías verticales eso evitará que se genere un hundimiento y una fatiga en las uniones vamos a ver un video de cómo es la unión tubo a tubo un segundo lo voy a ir explicando este es el Paira Trailer o similar la esta marca cambia el acabado pero es el mismo de todas las marcas todos estos productos vienen en una caja separada realizamos la unión de la tubería la parte lisa entra en la parte acampanada de la siguiente tubería se coloca una de las de las caras de las uniones en la parte trasera de la campana siempre en la parte lisa posterior a la campana nunca se debe colocar en la parte acampanada estas abrazaderas se deben apretar y algo muy importante los pernos de estas abrazaderas los pernos que vemos de forma vertical deben ser apretados y verificados a través de un torquímetro dentro de los puntos de unión todo lo que es con los puntos de seguridad de calidad de esta instalación es la medición del torque recomendado por el fabricante en todos los pernos en este caso el torque de esos pernos verticales debe ser la tubería lo vemos en la parte superior derecha la tubería es de 4 a 10 pulgadas de 900 es de 100 pies por libra ese es el torque recomendado y en caso de 12 pulgadas 130 pies por libra en cambio estos pernos o estos espárragos pasantes que se instalan tanto en la parte superior y en la parte baja solo se instalan con las manos ¿por qué con las manos? si no realizamos un apriete de de esos pernos es que este espárrago se va a encargar que la tubería no salga una de la otra ¿cierto? entonces al momento si nosotros comenzamos a apretar estos pernos con una herramienta llave inglesa un torquímetro vamos a generar que el tubo liso empiece a entrar mucho más en la parte acampanada si eso ocurre puedes llegar a deformar la parte acampanada por ende solamente se realiza la unión de la tubería se colocan las abrazaderas en ambas caras y este espárrago se coloca las tuercas de forma manual cuando hagamos la prueba hidráulica ¿qué va a ocurrir? la tubería va a generar en la fuerza resultante interna la tubería va a generar que ella busque salir de un poco hacia atrás en ambas lados y se genere el apriete correcto de estos pernos así funciona el sistema ¿correcta instalación? todos los tubos de C900 traen en su punta o en su espiga dos líneas o una línea en el caso que traiga dos líneas la instalación correcta es que una de las líneas quede interna dentro de la campana y la segunda quede al borde o visualmente observable que la podamos ver si solamente trae una línea esa línea debe quedar al borde de la campana ¿por qué no deben quedar las dos líneas internas o las dos líneas externas a la campana? si quedan internas ¿qué ocurre? el problema no es que quede interno el problema es que después que hagamos la instalación se manipule la tubería ¿qué puede ocurrir? que la tubería al manipularse tengo dos operarios uno en cada punta de un tubo y lo quieren trasladar o mover van a generar una flexión dentro de la campana que puede deformar la campana y generar una fuga posterior por eso se debe dejar un ángulo de libertad entre la parte inferior de la campana y la punta de la espiga o de la tubería siguiente ¿y por qué no dejamos las dos líneas afuera? porque simplemente estamos dejando mucha área fuera de la tubería posiblemente el sellado no va a ser correcto y vas a generar una fuga ahora vamos a ver un video de instalación del Star Grid que es en la unión de la tubería con el accesorio todos estos son los componentes el jefe viene dentro de la del Star Grid y en todos sus cernos las 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 la la bal en el de метua ¿Cuál es el video? El apriete de estos pernos pasantes deben ser realizados también a través de un torquímetro, porque hay un torque recomendado, el cual es entre 4, bueno, para este tipo de pernos C900, estos son los pernos que utilizan, de 4 a 12 pulgadas, son de 3 cuartos, y el apriete debe ser entre 75 a 90 pies libras. Luego que apretamos estos pernos de forma cruzada, debemos realizar el apriete. De los pernos azules, los cuales se van a cargar y se van a romper. Cuando rompen es porque llegaron al punto de diseño recomendado por el fabricante. Esto está dentro de la instalación. Si rompe, por ende se culminó la instalación. Siempre hay una pregunta, ¿qué pasa si debo extraer este Star Grid? Si es reutilizable, si es reutilizable, lo puedes extraer si hubo alguna falla, algún problema. Y cuando vayas a apretar los pernos de color azul, los debes hacer entre un torque de 45 a 60 pies libras. Ya que siempre le va a quedar una parte, o una cabeza hexagonal, que puede ser apretada con otro torquímetro de ese tamaño de cabeza hexagonal del perro. Ejemplo de instalación. Vamos a ver... Una tubería de C900 con válvulas NRS-MJ conectadas con su Star Grid. Una T. Vemos un codo también con Star Grid. Es una instalación típica. La tubería, codo, Star Grid. En el caso de los accesorios, las uniones con codos T, el tubo entra completamente hasta el tope que tiene la T o el codo, en la parte acampanada. No hay un límite allí. Aquí también vemos cómo es el proceso. En el caso de la instalación, tenemos el GB, el Star Grid, que empujamos el GB hacia adentro, el Star Grid y luego colocamos los pernos. Este es un arreglo típico de salida, en el cual tenemos la tubería, una derivación de T y luego viene la salida vertical. Otro ejemplo de instalación. Y aquí es el Pyre Trainer, unión tubo a tubo, desde la forma correcta. Los pernos, como vemos aquí, no tienen una posición fija, pueden estar en cualquier punto de la circunferencia. O sea, puedes colocar las abrazaderas de cualquier manera, a comodidad del instalador realmente. Aquí los vemos viendo hacia arriba, aquí los vemos de costados, no hay ningún problema. Curvatura admisible, está dentro de las preguntas frecuentes. La tubería sí se puede generar una curva o doblez. Está permitido, es una tubería PVC y es considerada tubería flexible. Existen dos tipos admisibles, uno en el cuerpo y la otra en la junta. En la junta solamente es un grado que podemos generar una flexión, es poco, pero es aceptable. Realmente un grado también es común en acoples, en caso de tuberías aéreas, en acoples rígidos. Tenemos curvatura longitudinal en 20 pies. Según la tabla del fabricante, donde vemos que un tubo de 4 pulgadas puede generar un radio de 100 pies. Una curva con un radio de 100 pies, un tubo de 12 con una curva de un radio de 275. Dentro de la instalación del sistema, también tenemos profundidad de enterramiento. Muy importante. Dentro de la NFPA se establecen dos criterios principales. Uno es si hay, o si van a ser instaladas dentro de un área donde el suelo tenga la posibilidad de congelamiento o es un área de congelamiento. En el caso que sea un área de congelamiento, la tubería debe quedar 12 pulgadas por debajo de la línea de congelamiento ya realizada a través posiblemente de un estudio de suelo. Más que un instalador, hay un estudio de suelo que te va a decir, mira, por la temperatura ambiente estamos a menos 4 grados y en el suelo se congela hasta un metro. Si es un metro, entonces la tubería la deben instalar a un metro 30, es decir, 30 centímetros o 12 pulgadas por debajo del punto de congelamiento. Ese es mi primer criterio. Luego, el segundo es por el esfuerzo o las cargas superpuestas que se encuentran en el terreno. Para ello, la norma te establece como mínimo en cualquier localidad donde se encuentre paso vehicular, vamos a tener un mínimo de 36 pulgadas, 90 centímetros. Solamente paso peatonal, vehículos de poca carga. Y luego de ello, tenemos un metro 20 para dos casos. Uno para vehículos de carga pesada y el segundo para lugares donde se generen altas vibraciones. Entonces, en esos dos tipos de lugares tenemos un metro 20. Posterior a ello, hay un punto, si solamente va a ser instalada en, no sé, en un punto, en una acera de paso peatonal nada más, un parque donde no entren vehículos, ejemplo. Por ejemplo, la tubería como mínimo, la norma, te permite instalarlo a 30 pulgadas o 75 centímetros debajo de lugares donde no puedan existir daños mecánicos. Y no haya riesgo de congelamiento, claro está. Entonces, estos son mis puntos mínimos. Tenemos 30 centímetros o 12 pulgadas por debajo de mi línea de congelamiento, paso peatonal, parques, lugares donde no vayan a haber vehículos de carga pesada, ni ningún edificio, no edificio no, pero ninguna carga sobrepuesta considerable. Lo mínimo es 75. Luego tenemos 90 centímetros en pasos vehiculares. Bueno, una autopista no, porque pasarían equipos de carga pesada, pero en una carretera donde no pasen ese tipo de equipos, pudiera ser solamente 90 centímetros y de allí ya equipos de carga pesada o altas vibraciones, un metro 20. Es lo mínimo recomendado por la norma. Existe una forma de calcularla. Calcularla, sí, en el manual M23 aparece la forma de calcular las cargas superpuestas, sobrepuestas, tanto cargas estáticas como cargas en movimiento, pero ese cálculo es un poco profundo. Lo podemos abordar en casos específicos donde tengamos altos niveles de carga y tengamos la sospecha que puede sobrepasar lo mínimo establecido por la norma. Pero sí es posible realizar el cálculo. Están las ecuaciones y están los criterios de diseño para realizar ese tipo de cálculos, pero se escapan de la NFPA24. Ya entras a los manuales de diseño de cada tipo de tuberías, sea tubería C900, sea tubería HP o sea tubería de hierro, si la quisieras utilizar. Tienes que buscar los manuales de instalación y ellos establecen las cargas superpuestas y ese tipo de cálculos. Otro punto importante, NFPA24, dentro del requisito de instalación, voy a ir punto a punto con un relevante y motivo de muchas fallas dentro de sistemas contra incendios, es que el 181 indica que las tuberías, válvulas, hidrantes, empaquetaduras y accesorios deben ser inspeccionados para determinar la presencia de daños cuando se reciben y deben ser inspeccionados antes de instalación. Creo que esto lo deben cumplir la mayoría de instaladores y es lo recomendado. Recibimos un producto, lo verificamos antes de proceder a instalar. Si recibe un producto y tiene un empaque dañado, la realidad es no lo vas a instalar, realiza tu cambio y utiliza otro producto. La hermeticidad de las uniones empernadas deben ser verificadas por la torsión del perno o mediante el método descrito en la información del listado o las instrucciones de la instalación del fabricante. Esto es lo que tocamos. Todos los fabricantes de uniones empernadas, en este caso Star Grid, PyRetrainer, que es Star Py, indican el torque necesario en esas uniones. Se debe verificar que se cumplan esos torques recomendados. Esto garantiza una correcta instalación y es un requisito de la NFPA también. Las tuberías, válvulas, hidrantes y accesorios deben estar limpios y sin restos en su interior. Punto importante, debemos percatarnos que las válvulas, antes de ser instaladas, se encuentren completamente limpias en su interior, al igual que los hidrantes. Cuando el trabajo se detiene, los extremos abiertos de tuberías, válvulas, hidrantes y accesorios deben ser taponeados o cubiertos para evitar el ingreso de productos extraños. Son buenas prácticas de un instalador. En este caso, todas las tuberías, accesorios, válvulas, hidrantes deben ser examinados para verificar si presentan grietas u otros defectos mientras están suspendidos por encima de la zanja y son descendidos hacia el interior de la zanja con el uso de equipamientos apropiados. Debemos examinar, debemos evitar que hayan grietas y defectos y cualquier daño encima de la zanja. Los extremos lisos deben ser inspeccionados para verificar signos de daño. Las tuberías y accesorios, válvulas, hidrantes y aditamientos no deben ser arrojados, volcados ni laminados. Contra otros materiales no debemos golpear, no debemos lanzar las tuberías de C900 ni cualquier otro tipo de tuberías en sistemas contra incendios. La tubería debe ser sostenida en la zanja en toda su longitud y no debe estar sostenida por extremos, en campanas ni con bloques solamente. Esto es importante. Las tuberías deben quedar completamente sostenidas en el terreno, en la zanja. A menos, hay unas excepciones dentro de la NFPA, no están en esta presentación, a menos que la zanja esté diagnosticada que no puede soportar a la tubería. Para eso hay consideraciones y deben generarse soportes adicionales. Muestro una imagen. Esta imagen es extraída del handbook de la NFPA 13, donde vemos, de acuerdo a FM, la cantidad de suciedad o productos que se encontraron, posiblemente al hacer un cluching, dentro de la tubería. Todo esto ocurre, es común y se encuentra dentro de las principales causas en las que un sistema puede fallar. Debemos percatarnos de eso, evitar instalar un sistema, tuberías, válvulas que se encuentren sucias. Es más fácil ver un tubo de 6 metros 10 y eliminar la suciedad antes de instalar, instalar todo y luego intentar eliminar la suciedad posterior a la instalación. Aceptación del sistema. Todo esto es en general, no es netamente sistemas de C900, es cualquier sistema enterrado. La NFPA establece el lavado de tuberías o fluching obligatorio. Que indica, en el 10-10-211, las tuberías enterradas desde el punto de suministro de agua hasta la montante del sistema, así como las conexiones de entrada para la montante, que incluyen todos los hidrantes, deben ser completamente lavadas antes de hacer la conexión con la tubería del sistema de protección contra incendio aguas abajo. Significa que debemos hacer fluching antes de hacer el conexionado con el sistema de tubería aérea. Otro punto, la operación de lavado debe continuar hasta que se verifique que no hay restos de suciedad dentro de la tubería. La tasa de flujo debe estar de acuerdo con lo especificado en esta tabla. Esta es la tasa de flujo para realizar las pruebas y dentro de la norma es la tasa recomendada, ya que se han hecho pruebas experimentales, donde se puede desplazar la suciedad y extraer la mayor cantidad de suciedad posible que se encuentre dentro de la tubería. Pero también establece que donde no se puedan obtener estas tasas de flujos, la tasa de flujo máxima disponible para el sistema debe ser aceptable. En este caso habla de la tasa de flujo máxima donde nos puede proporcionar la bomba contra incendio. Antes de realizar una prueba, se debe pulgar todo el aire interior del sistema, se debe rellenar la zanja dejando las uniones semi-tapadas. Esto porque la NFPA recomienda que se realice de esta manera para evitar el movimiento de la tubería. En caso de que el sistema instalado sea con bloque de concreto, se debe compactar el relleno de la zanja antes de iniciar la presurización para realizar las pruebas. En la parte, en la mano derecha, encontrarán el artículo del NFPA 24. Esta es una zanja semi-tapada. Solamente dejamos las uniones visibles para, en el proceso de las pruebas, verificar que no haya ninguna fuga. Consideraciones durante las pruebas. Las pruebas hidrostáticas se deben hacer durante dos horas a una presión mínima de 200 PSI o 50 PSI por encima de la presión de trabajo. La que sea mayor de ambas, esa va a ser mi prueba o mi presión de prueba hidrostática. La NFPA recomienda que se eleve en intervalos de 50 PSI al momento de realizar la prueba. Realizamos una elevación de 50 PSI y vamos verificando o esperamos a que la presión se estabilice para continuar con los 50 PSI siguientes. Otro punto importante, la NFPA permite una variación admisible de 5 PSI. Eso significa que si nosotros realizamos una prueba a 200 PSI, mi presión final, luego de las dos horas, no debe decaer por menos de 195 PSI. Otro punto importante de las consideraciones es que en tuberías enterradas, la NFPA te permite... La NFPA 24 permite adicionar agua al sistema para mantener la presión durante la prueba requerida. ¿Qué cantidad de agua? Esa cantidad de agua se diagnostica a través de dos formas. Uno de la tabla 10-10-2-2-6, la cual estipula la cantidad de galones por minuto por cada 100 pies de tubería, que es equivalente a unos 30 metros, y en base al diámetro. Esto es para realizar una prueba a 200 PSI. Si la presión es distinta a 200 PSI, lo realizamos a través de esta ecuación. La asignación para las pruebas es SL es igual a la longitud total de la tubería, el diámetro de la tubería y la presión de prueba. Cosas que no se deben hacer, que son importantes, es que realizar pruebas en un sistema sin que los bloques de concreto hayan secado correctamente, está prohibido. La norma establece que las pruebas se hacen después de que los bloques han adquirido su mayor dureza o resistencia. Un punto atrás. O realizar pruebas donde no incluimos bloque de concreto, como vemos, hay un codo, el cual no tiene bloque de concreto, pero este es un sistema con bloques. Pruebas a zanjas destapadas, está prohibido. Otro punto que está prohibido es utilizar otros accesorios que no son restrictores aprobados, como por ejemplo, vemos en esa foto, es terrible, pero es real, ha ocurrido. Colocar tacos de madera, otros soportes, eso está prohibido. Respardo inestable. La norma recomienda para los bloques de concreto que el suelo donde se está realizando el bloque debe ser un suelo virgen. En caso que no sea virgen, la recomendación es compactar el suelo antes de realizar el bloque de concreto, para poderle dar la resistencia al suelo y pueda soportar la fuerza resultante al momento de hacer una presurización del sistema. Esto es todo. Vamos a entrar a una ronda de preguntas. Igual quiero terminar con cuatro preguntas clásicas, ya si están dentro de las preguntas las vamos obviando. ¿Las tuberías de PVC no pueden hacer curvas? La respuesta lo expliqué. Sí se pueden hacer curvas, es una tubería flexible, técnicamente, por ser PVC, y estos son los ratios o los radios de curvatura admisibles. La norma establece que se debe permitir que las tuberías subterráneas se extiendan hacia el interior de un edificio a través de la loza o muro no más de 24 pulgadas. Hay un punto que la norma establece, que es que en el proceso o en la transición de la tubería, nosotros podemos salir 24 pulgadas a la superficie como máximo, unos 60 centímetros, para poder realizar la transición en la parte exterior. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Es donde está ubicada y que no vaya a generar ningún daño mecánico a la tubería. No esté en un lugar expuesto donde vaya a haber un paso vehicular y vayan a dañar la tubería. Eso es. ¿Cómo se unen las tuberías del C900? Las tuberías del C900 de PVC se unen a través de uniones mecánicas o MJ, mecánica JOIN. Vemos una imagen referencial. Esto es una unión de mecánica JOIN, tubo a tubo, tubo con accesorio. ¿Qué herramientas y insumo necesitan para la instalación de tubería? Hay dos herramientas básicas, ligeras, puntuales. Una es... Una sola herramienta es el torquímetro. Es necesario, deben utilizar torquímetro. Deben verificar las uniones. De allí, lo que vamos a tener es la grasa de la tubería que suministramos. Es necesaria para lubricar todos los empaques, uniones, o jeves, como lo quieran llamar. Posterior a ello, ya serían trapos de limpieza para el proceso, la aplicación de la grasa. Esto es todo. Atenas, si quieres, empezamos la ronda de consultas. Sí, Wills, muchas gracias. Excelente presentación. Sí, efectivamente, tengo aquí algunas preguntas. Vamos con la primera. ¿El sistema sin bloque concreto es recomendado por FitFlow, por el fabricante o por la NFPA24? Ya, voy a empezar de atrás hacia adelante. NFPA24 no te recomienda ninguno de los dos, ni bloque ni sin bloque, y solamente te establece que las tuberías deben ser listadas, que puedes instalar un sistema con restrictores, y, dependiendo si el sistema no es con restrictores, debes utilizar bloque de concreto. Eso te dice la NFPA. El fabricante te da ambas opciones igual. No dice que una es mejor que la otra, pero como FitFlow y la experiencia que hemos visto, lo ideal es el uso de un sistema con bloque de concreto. ¿Por qué? El bloque de concreto dentro de la instalación se vuelve el punto crítico. En muchos casos, y todos los que son instaladores aquí sabrán, a veces las partidas las dividen. Entonces, el constructor hace los bloques de concreto y el instalador del sistema contra incendio coloca la tubería. Cuando eso ocurre, la responsabilidad no sabe en dónde recae. Entonces, el constructor hace los bloques como a él le parece, y el instalador instala todo. Puede quedar muy bien instalado, todos los torques corroborados, los espaques colocados, la tubería limpia. Pero el constructor hace un bloque que no está adecuado para el sistema, no está de acuerdo a la norma. Cuando eso ocurre, llega el instalador, realiza una prueba y genera fuga. Entonces, el constructor no asume la responsabilidad, el instalador tampoco, y termina llegando, bueno, a nosotros distribuidores, como distribuidores, o a cualquiera que lo haya suministrado. Para evitar ese tipo de problemas, es mejor instalar netamente un sistema sin bloque de concreto. Adicional a ello, ¿por qué lo recomendamos? Entonces, aparte de la seguridad, en estos casos que ya nombré, el sistema sin bloque de concreto, lo vas instalando, y si tú quieres, puedes instalar en un día seis tubos y realizar la prueba hidrostática de los seis tubos sin ningún problema. En el caso de un sistema con bloque de concreto, instalas los seis tubos, haces el bloque y posiblemente vas a esperar 24, 48 horas, o lo que el ingeniero civil recomiende. Hasta que el bloque esté completamente seco y puedas hacer las pruebas hidrostáticas. Ese retraso de dos días a nivel monetario es considerable. A veces, cuando vemos todo como proyecto, nos damos cuenta que un sistema sin bloque es más eficiente, más rápido de instalar y más seguro. Eso es. Muchas gracias. Otra de las consultas es, por parte de José Luis Antonio Toledo, buenas tardes. José Luis Antonio Toledo, ¿cuándo se realiza un corte en la tubería C900 por un ajuste a realizar, se debe realizar un bisel donde se realiza el corte? Sí, exactamente, José, debemos realizar un biselado en las puntas. Justo en el video que muestra, tiene ese error, siempre lo comento. Cortamos la tubería, realizamos un pequeño bisel y no hay un ángulo específico. ¿Para qué es el bisel? El bisel es para eliminar la punta filosa de la tubería y evitar que haya un daño al empaque. Es solamente para eso. Listo, otra de las consultas. ¿Cómo se obtiene la línea de congelamiento para poder cumplir con la NFPA 24? Ya, la línea de congelamiento debería estar especificado por el estudio del suelo de la obra o que se haya realizado. ¿Cómo podemos saber? Ejemplo. En un caso típico, si estamos en la costa y vemos que nuestra temperatura ambiente son 17, 20, 25 grados centígrados, no vamos a tener una línea de congelamiento. O si estamos a 4000 metros de altura, donde nuestra temperatura ambiente está por debajo de 0 grados, en ese punto nosotros tenemos una línea de congelamiento. Sabemos que si la temperatura superior al ambiente, bueno, si la temperatura ambiental está en 0 o menor a 0, en el suelo también debe estar alrededor de eso, puede llegar a menos por el nivel freático que puede haber y puede haber un punto de congelamiento. Entonces, allí se debe hacer un estudio de suelo y diagnosticar hasta qué nivel, desde el punto más alto del suelo hasta el punto más bajo, ahí está la línea de congelamiento. En esa línea la trazamos, bueno, en un plano lo podemos hacer, no sé si la línea está un metro, un metro cincuenta y le tenemos que sumar 30 centímetros o 12 pulgadas. Es lo que la norma recomienda por debajo de la línea de congelamiento. Muchas gracias, Will. Otra pregunta más, esta es de Eduardo Navarrete. Respecto a la profundidad de enterramiento, para evitar el congelamiento, ¿cómo es el comportamiento de la C900 versus la HDEE? Ya, ambas tuberías, bueno, son plásticas, si vemos tubo a tubo, son familias, como les comenté, una es ABWA C900 y la otra C906. Por ende, los plásticos son malos o traductores o transmisores de calor y por ende la afectación va a ser similar entre ambas. Entonces, no hay un punto o un estudio que nos diga cuál es mejor, cuál transmite mejor el calor o la temperatura. Pero, ¿qué pasa? La realidad es que la norma ya ha estudiado ese punto de congelamiento y su punto mínimo de seguridad son 30 centímetros. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos un estudio de suelo, vamos a ver cómo la temperatura, mientras más llega al tope, es menor y mientras va bajando o se va acercando al centro de la tierra, podemos decirlo de esa manera, la temperatura va aumentando. Por eso es que luego que tenemos esa línea de congelamiento, significa que en ese punto ya la temperatura debe estar por encima de 0 grados. y 30 centímetros posterior a ella, la temperatura va a estar por encima de 4 o 5 grados o superior. Por ende, ya no hay riesgo de congelamiento. No existe ningún riesgo de congelamiento cuando ya se hizo un estudio de suelo y la tubería se instaló 30 centímetros por debajo de la línea de congelamiento establecida por el estudio. Eso es, Atema. Listo, muchas gracias. Tengo acá otra pregunta por parte de Verónica Rojas. Muy buena la presentación. Tengo una duda. La profundidad que establece la NFPA 24 para la instalación de tuberías enterradas, ¿es superior o inferior a la de la tubería? ¿Es apaño superior o inferior de la tubería? Ah, la distancia se mide desde el tope superior de la tubería. Desde allí se mide la distancia de enterramiento. Eso es. Listo. Otra de las consultas por parte de Raúl García. ¿Es necesario considerar válvulas liberadoras de presión? Ya, dentro del, bueno, ni de la 13 ni la 24, exigen válvulas liberadoras de presión en las tuberías enterradas. Posiblemente, si tenemos una red de gabinete, si tenemos una red de gabinete, vamos a tener válvulas liberadoras de presión en el punto medio o posterior a la bomba, el punto más alto. Y si tenemos una red de rociadores, bueno, ya la NFPA 3 establece dónde deben ir válvulas liberadoras de presión por los cambios de temperaturas bruscos que se pueden ocurrir en el ambiente. En el caso de la tubería enterrada, no hay cambios de presión brusco como los que ocurre cuando la tubería es aérea y está expuesta al sol. Creo que por allí va el punto de que la norma no te exige colocar una liberadora de presión. Listo. Muchas gracias. Otra consulta de Wilmer. ¿En la tubería C900 se necesita colocar los bloques de concreto o solo es necesario en las HDPA? Ya. En C900 existen las dos formas, pues las que expliquen. Hay sistemas con bloques y sistemas sin bloques de concreto. Un sistema con bloques no lleva restrictores y por ende tiene que restringir el movimiento de la tubería a través de bloques de concreto. Y un sistema sin bloque lleva los accesorios restrictores que evitan ese movimiento de tubería. Perfecto. Un par de preguntas más, por favor, Wils. Tranquila. Esta es de George Guzmán. Dice, buenas tardes. La instalación de tubería enterrada, ¿tengo que hacerlas por donde pasan camiones de carga pesada? ¿Qué me recomendaría? Bueno, si la pregunta me dice, tengo que hacerlas, la recomendación sería, si lo puedes evitar, es lo mejor. Pero si no lo puedes evitar, hay que pasar la tubería a pesar de que hayan pasos de camiones de carga pesada y la NFPA te recomienda como mínimo un metro veinte de longitud de enterramiento. Si lo puedes hacer un poco más, sería mejor. Eso es. Listo. Otra consulta está relacionada al costo, Wils. Me preguntan si tiene un costo comparativo más o menos entre las tuberías HDPE y la C900. Ya. Ese punto siempre es importante. A nivel costo, producto a producto, podríamos decir que dependiendo del fabricante, hay una variación 10, 15 por ciento, a veces a favor y a veces en contra. Todo depende de los fabricantes. Ya sabemos que, bueno, a nivel mundial hay muchos fabricantes de HDPE, muchos también de C900. Pero más allá del punto económico, producto a producto, hay un análisis de precio, proyecto a proyecto. Cuando hacemos un análisis de precio total o pudiéramos hacer un APU total, análisis de precio unitario de todo el proyecto, vamos a ver que en las partidas de mano de obra es mucho menor en el C900 que en el HDPE. Como vimos, el proceso de instalación es más rápido, 50 por ciento menos, pudiéramos decir, y yo creo que es más. Luego de allí tenemos personal calificado en HDPE, en C900 no lo tenemos. El costo de obra a hombre es más económico. Posterior a ello, tenemos la segunda partida que es alquiler de maquinaria o compra de equipo. En esa partida, en un proyecto, vamos a tener que en el HDPE tienes que tener el alquiler de la máquina termofusora. Y ya en C900 te quitas todo ese peso de la máquina termofusora y solamente vas a tener un torquímetro. Entonces, cuando vemos todas esas partidas proyecto a proyecto, mientras más grande el proyecto, el ahorro en C900 es mucho más considerable. Luego de todo esto, esto lo puedo dejar hasta tubería de 8 pulgadas, ejemplo. Si tengo tuberías de 10 pulgadas, 12 pulgadas, el cambio es radical. ¿Por qué? Porque ahora entramos en un proceso producto a producto por diámetros interiores. Una tubería HDPE necesita, en un proyecto de 12 pulgadas, en C900 vas a necesitar 10. Cuando vemos eso ya producto a producto, vamos a tener una disminución en precios de un 20 a 30 por ciento, ya producto a producto. Luego de allí, vamos a tener un ahorro de precios considerable de 20 a 30 por ciento en válvulas, accesorios y todo lo que interviene dentro del sistema enterrado. Entonces, la conclusión es que si vemos uno a uno, solo el producto, van a estar muy parecidos, depende del fabricante, del distribuidor. Pero si lo vemos como proyecto, vamos a empezar a incrementar exponencialmente, mientras más largo el recorrido y más grande la tubería, el C900 se va volviendo más económico. Eso es. Muchas gracias. Otra consulta más, Wills, la hace Aldo Bricio. Me coloca, ¿se puede poner abrazaderas de fierro entre el bloque de concreto y la unión de metal? ¿Se puede colocar abrazadera de fierro entre el bloque de concreto y la unión de metal? En el caso del C900, me quieres decir, si quisieras abrazar al bloque, como colocar un U-Vol, si eso es lo que más o menos entiendo, sí es posible hacerlo, no hay ningún problema. Si lo quieres restringir, pero algo que no se puede cambiar es el tamaño del bloque de concreto. El bloque es fundamental. ¿Dónde recomienda la norma colocar algo parecido a lo que me comentas? Es cuando hay un desnivel. Ejemplo, venimos con una tubería enterrada a un metro veinte y luego debemos hacer un desnivel a un metro treinta, un metro cuarenta. Esa tubería que queda como viendo de forma perpendiculada, que queda viendo hacia abajo en una pendiente. Si estamos usando bloques de concreto, debes anclarla al bloque a través de unas abrazaderas de fierro o de hierro. Es posible. Es posible y es recomendado en ciertos puntos según la norma. Perfecto. Gracias. Otra consulta más. ¿De qué depende el diámetro del tubo de abasto inicial para el sistema de la tubería de entrega de agua de la calle? ¿De qué depende? Sí, ¿de qué depende el diámetro del tubo de abasto? Bueno, ya a eso entramos en un proceso de diseño y lo que me quieres preguntar es cómo calculo el diámetro de la tubería. Va en función del caudal de diseño del sistema. Técnicamente es eso. Tienes que hacer un cálculo hidráulico y determinar el diámetro de diseño o el diámetro máximo que puedes utilizar para evitar caídas de presión considerable. Eso es en sistemas que están abastecidos directamente de la red pública. En el caso de Perú está prohibido hacerlo, pero si hay un país en Sudamérica que lo deje, que no creo y aparte de eso debes tener un sistema confiable, sí es posible hacerlo. Solamente hay que hacer un cálculo hidráulico y a través del cálculo hidráulico vas a saber el caudal de diseño requerido para tu riesgo y con ese caudal de diseño determinas el tamaño de tubería mínimo para evitar que las pérdidas de presión sean muy altas. Todo es a través de un cálculo hidráulico, obligado. En Estados Unidos se hace de esa manera cuando se toma a través de una red pública. Listo, muchas gracias. La última pregunta, Wills. Buenas tardes. ¿Desde qué diómetro son permitidas las tuberías enterradas? ¿Depende todo del valor hidráulico? ¿Hay un valor mínimo de referencia? Lo pregunto porque he tenido experiencias con licitaciones en donde me piden tubería enterrada de hasta 3 milímetros. Hasta 3 pulgadas. Muy bien la parte inicial, Atenas, ¿me la repites, por favor? La consulta es, ¿desde qué diámetros son permitidas las tuberías enterradas? ¿Todo depende del cálculo hidráulico o hay un valor mínimo de referencia? La NFPA establece diámetros mínimos. A veces, ejemplo, en los hidrantes vamos a ver diámetros de 6 pulgadas. Pero más allá de eso, hay un cálculo hidráulico que debe avalar el uso del diámetro de la tubería. Hay excepciones dentro de la norma donde en uno caso te dice, como mínimo, debes utilizar 4 pulgadas para la conexión, ejemplo, de siamesa. Pero puedes usar menos, ejemplo, 3 pulgadas, si solamente utilizas una boca y haces tu cálculo hidráulico, también es considerado dentro de esa excepción. Luego, más allá de todo aquello, entramos a las normas de fabricación. Entonces, las normas de fabricación y los listados son los que nos terminan diciendo cuál es mi diámetro mínimo que yo puedo utilizar. En el caso del C900, el diámetro mínimo es 4 pulgadas. En el caso de HDP, sí existen fabricantes que tienen menos de 4 pulgadas, pero no todos. La mayoría, o sea, 4 pulgadas listados. La mayoría tiene a partir de 4 pulgadas porque la norma C906 viene a partir de 4. Pero sí hay excepciones que son fabricadas posiblemente bajo otro criterio y están aprobadas o listadas por FM. Muchas gracias, Wills. Muchas gracias por la presentación. Excelente presentación. Gracias a todos los asistentes. Asimismo, informarles que el día de mañana les va a estar llegando un correo donde va a estar el certificado de la asistencia. Y también invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como FitFlowSupply. Igualmente en Instagram y en nuestra página web www.fitflow.com Si tuvieran algún requerimiento o desearan hacer alguna cotización, también nos pueden escribir a info.fitflow.com.pe Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta un nuevo webinar. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.